qué gusto poder saludarles liderazgo ético y responsable el tema de ahora en nuestra masterclass liderazgo sostenible y qué bueno que nos acompañen nuestro objetivo será conocer el liderazgo sostenible de una manera expresa, nuestra meta será describirlo de una manera directa para que al final podamos tener una competencia claramente de identificarlo de una manera propia cuando hablamos de liderazgo sostenible déjeme colocar cuál es el fundamento y cómo lo deberíamos entender, para ello lo definimos es decir, el liderazgo sostenible se refiere a esa capacidad de los líderes de promover prácticas y decisiones que equilibren las necesidades económicas, sociales y ambientales a largo plazo y la importancia de la sostenibilidad se da claramente en que el liderazgo sostenible reconoce la necesidad de proteger, preservar los recursos naturales y por supuesto minimizar el impacto ambiental promoviendo la equidad social interesante y eso es importante en la sostenibilidad para poder en este caso tener claro que la responsabilidad social en el liderazgo sostenible adopta un enfoque de responsabilidad directa social empresarial considerando el impacto de sus decisiones y acciones en las comunidades, en los empleados, en los clientes y en otros grupos de interés el liderazgo sostenible indudablemente es un proceso sistemático que gusto el poder estar con ustedes en esta masterclass de los tres itos www.cdc.cdc.com